Finalizadas las obras de la carretera entre Villamanta y Aldea del Fresno, el país. Las obras de acondicionamiento de la carretera M507 entre Villamanta y Aldea del Fresno han concluido. Con ella se ha mejorado la seguridad vial de este tramo de 6,6 kilómetros por el que circulan diariamente 7.000 vehículos, de los cuales más de 8% son camiones. La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha invertido 3,15 millones en estas obras que han consistido en la mejora del trazado de las curvas y el ensanche de la carretera. Con la reforma, la calzada tiene 9 metros de anchura, frente a la anterior carretera que disponía solo de 6, lo que la convertía en una vía demasiado estrecha e insegura. Gracias. 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 Gracias.